Hay muchas cosas a tu alrededor. Hace rato te hacía una pregunta muy importante a la señora María, la Crazy Fan. Ah, sí. ¿Cómo haces? Porque si no estuviese el otro, pero siempre hay algo nuevo. Ahorita, con todo respeto, la directora es ahora, acusa que amenazaron a los públicos, está mandando muchos mensajes realmente fuertes, porque creo yo en lo personal como mamá no lo haría, ¿no? ¿Tú en tu persona qué harías? ¿Cómo actuarías? Yo creo que lo más importante es ir con alguien que te pueda ayudar a ver quién está detrás de esa cuenta. No necesariamente ponerlo en las redes sociales, pero cada quien hace lo que quiera, ¿verdad? Lo único que sí, como dices tú, me duele mucho porque yo quiero mucho a esas niñas y que embulcuren a mi nombre, como que no se vale, ¿verdad? Pero ni modo. Como dices tú, siempre hay un... Si no es una cosa, es otra. Me da tristeza y me da como un bajón. Yo creo que es una de las cosas que también me dio como que ¿por qué? Siempre es algo. Pero mi mamá también decía, preocúpate cuando no hablen de ti. Dije, pues ni modo, lo voy a dejar en las manos de Dios. Yo sé que no tengo nada que ver con eso. Obviamente sí me preocupa. Ojalá que eso se arregle, que investigue, porque yo también quiero saber quién está detrás de esa cuenta. Y especialmente cuando te acusaron a ti, ¿no? En esa cuenta te acusan que esas amenazas vienen directamente a tuyas. Nada que ver. O sea, yo vi eso y dije, ¿por qué tienen que mencionarme? Porque yo no tengo nada que ver con eso. Por eso le digo, por favor, consiga un abogado. Calladito se hacen las cosas, hazlo. No hay por qué ponernos en redes sociales y que se haga todo un alborote. Pero va, pero sí investiga. Ese es mi consejo para ella. Porque sí me gustaría... Porque son cosas fuertes que no se deben de decir. Y que hasta alguien si lo está haciendo nomás para hacerla enojar también no está bien. Eso no está bien. Y me preocupa porque yo, como te digo, quiero mucho a esas niñas. O sea, y ellas la saben. Ellas saben que las quiero mucho, que las aprecio. ¿Y Chiqui? ¿Y Chiqui, Chiqui? ¿Dice que usó tu nombre para jalarme a mayas para cobrar votas? Pues yo, la verdad, si dice la gente eso es por algo. Yo, pues, si se quiere colgar de mi nombre, de mi trabajo, de lo que yo he hecho, pues allá ella no va a ser la primera ni la última, ¿verdad? Yo sigo haciendo lo que yo estoy haciendo y pues tengo que entender que es parte de eso. No, Chiqui, en ese post no fuiste tú la única que fue mencionada. También fue la exnovia de Luis Coronel. Entonces, ¿tú qué piensas de eso? Y hablaste ayer con Lorenza, ayer que lo viste, sobre este tema. Sí, no hablamos del tema, no había tiempo, no había tiempo. Estábamos los dos trabajando. Yo bajaba del escenario, él subió. No hemos hablado de eso. Y sí, no sé, no sé. Adelaine, yo la he conocido. Es una muchacha que me caía muy bien, me cae muy bien. Ya tengo años sin verla. Pero pues son cosas de esto. La gente siempre va a decir algo y va a querer meterte en una mentira o cualquier cosa. Pero no me preocupo. O sea, yo sé que estoy inocente. Sí, que si te duele que tu abuelo, don Pedro, le esté haciendo una serie a Graciela Beltrán cuando todo el mundo sabe el problema que tenía tu mami con Graciela. No sabía que mi abuelito estaba haciendo una serie, pero ¿sabes qué? A lo mejor me voy a escuchar mal, pero yo creo que si le está haciendo una serie a Graciela, yo creo que ella se lo merece como cantante lo que ella ha logrado. Tiene una trayectoria muy larga. Yo cuando estaba chiquita era fan de Graciela. Sí, tuvo un problema con mi mamá, pero eso todavía no le quita lo que ella ha trabajado. Y si mi abuelito, mi abuelito, gracias a mi abuelito. Yo le doy gracias a mi abuelito por mi carrera, por la carrera de mis hermanos. Él fue el primero que creyó en Graciela y le ayudó a llegar a donde está. Y creo que pues como ella se lo merece también mi abuelito. Yo no tengo ningún problema, no me da coraje, no me da celo. Al contrario, se lo merece. Les deseo lo mejor a Mayeli y a mi tío Lupe. La verdad no sé qué pasó ahí. No sé, no me ha dado detalles ni he preguntado. Yo no es mi lugar. Le deseo lo mejor. Me duele obviamente por mis primos, por el rey, por Lupita, que es otra familia. O sea, yo he vivido eso. Yo sé lo que se siente. Me preocupan ellos. No soy nadie para juzgar ni a ella ni a él. No sé lo que pasó, pero están en mis oraciones porque a lo mejor no nos llevamos bien o cualquier cosa, pero al fin del día es un matrimonio de 12 años, 12, 15 años, que pues está... Nos da tristeza. A mí me da tristeza. ¿Te tomó el tiempo para hablar con ellos? Hablé con mi tío Lupe. No se te olvide suscribirte al canal y por supuesto compartirlo con tus amigos en tus redes sociales. Y síguenos a través de La Remix TV. No se te olvide compartirlo. Somos La Remix TV.